El show de Raimond y Miguel Cuatro por tres Dos Cuatro por cuatro Cuatro Y si yo pongo este cuatro aquí y este aquí Cuatro por Dios mío Tiene problema profe Padre yo me confieso Cuatro por cuatro Sambió el dieciséis anoche Tienen que traer mañana la tabla del cinco Y no cuenten conmigo que no me voy a estar rompiendo la cabeza por ustedes Yo estoy muy incómodo contigo Con cada uno de ustedes Yo estoy muy indignado ¿Cómo es posible que ustedes lleguen tarde aquí a la clase? Yo matándome Por darle una buena educación a ustedes Por transmitirle lo que yo soy Entonces ustedes lleguen tarde Usted principalmente Usted es el más viejo Que usted ha estado en este escuela desde que se inauguró ¿Cómo es posible que usted quiera más tarde que todos los otros? Deme la tarea La tarea que tocaba para hoy Deme la tarea Sí La voy a revisar La hizo ¿verdad? Sí Porque quedamos de que hoy Usted la trae Sí, yo tenía cinco tareas trazas Bueno ¿Y la presentación? Niñas y niños Más con ustedes Mi tarea Tú no vas a crecer Tú no vas a servir Álvaro Bueno, vamos a esto Vamos a esto Buenos días Buenos días, querida directora ¿Cómo están? Bien, querida directora ¿Cuál es tu problema? Dime No, el tuyo conmigo ¿Por qué que a mí no me sale un aumento en la secretaria que el mundo le está saliendo? Tú y yo hablamos allá hoy ¿Liños? Sí, querida directora Le traigo un excelente profesor ¿Saben quién es? ¡No! Iván Ruiz ¡Ey! 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 y ustedes saben de qué vamos hoy a hablar como va a ser de la juca pero como niño no debería estar hablando de la juca y la cosa así es profesor el señor él es el profesor iván ruiz el productor de la tele realidad tenga mucho cuidado como usted se conforta que ese señor lleva dos soberanos nada más este año dos soberanos uno atrás de otro y muchos problemas así que quiero que se porten a la altura que él se lo merece sí señor profesor pero a mí me dijeron que ellos se portan bien no 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 si le dijeron esto es mentira no le voy a decir que te portan bien bueno perdón porque usted tiene eso esos billetes así como a si lo que pasa que pero le permiten eso aquí y que vamos a hacer la mato pero nosotros estamos para educarnos sí pero esto no es mala educación desde el cuarto no ojalá mucho educado con cuartos que hay mucho educado sin un chévere lo voy a decir es verdad pero ellos que vienen subiendo tenemos que darle nuevos valores y si cuartos y cuartos por balón de forjarle valor ahí estamos entonces después forjar más de saber lo que significa forjar no pero se oye bonita esa palabra yo no sé exactamente lo que es decir pero está bien está bonita está bonita entonces ustedes tienen que mira está distraída eso no me gusta ella tiene algún que loca sí al contrario que no tiene como se llama la niña pokemon niña pokemon ponga atención por favor para que podamos ahora porque ya se dio cuenta que usted llegó ella se moja bien yo te amo eso o yo profesor él es normal no no ninguno es normal ay si yo soy normal claro usted quien es como se llama la niña inteligente pero que se enamora bueno pero recuerde que el amor está allá a cierta edad pues ya llegó aquí ya llegó ya llegó el gusto está bueno profesor lo estoy fieldeando usted no está recado seguro cuando salga de aquí no pero yo creo que esto es como surrealista sí esto es como surrealista como que no lo estoy viviendo como que yo me fui pero yo no me fui pues vívalo vívalo pero a donde que me ha traído el profesor da clase en uno de los colegios más caros no solo más caro y no de los más prestigiosos donde hay niños educados no como ustedes me dice que anda con una de las si hay una niña que hemos traído del colegio donde impartimos docencia y es una niña de condiciones muy buenas o sea excepcionales claro talentosa entonces yo quiero si usted me permite profesor por favor podamos recibir ella se llama aprendanse el nombre PAMI 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 regresamos en breve con una escuela muy particular que bandido este carajo el show de Reymond y Miguel con una escuela muy particular en modos abuelo se me realised voyиков para que Unternehmen ким